Entre Sudamérica y África hay un gran océano llamado Atlántico Sur. Cubre una superficie equivalente a seis veces el tamaño de Brasil. Dentro de ese gran territorio está nuestro mar argentino. Atlántico Sur es una serie documental con producción entre el canal Encuentro y la televisión pública. Su objetivo es mostrarnos nuestro mar como nunca antes pudimos verlo, con imágenes de gran calidad. En el capítulo de hoy vamos a conocer la vida natural que rodea los balnearios más populares del país, como Mar del Plata, Necochea o San Clemente. La costa de la provincia de Buenos Aires nos plantea una paradoja. A pesar de ser uno de los puntos más concurridos de nuestro mar argentino, todavía hoy se siguen descubriendo nuevas especies endémicas de la zona. Los invito a sumergirse en las aguas de la costa bonaerense para conocer las maravillas que no se ven desde la playa. La más importante ciudad balnearia de la Argentina se despliega sobre terrenos ondulantes y lomadas rocosas que acaban en una costa de playas amplias. Es Mar del Plata, la ciudad de los teatros, la ciudad del entretenimiento, la ciudad de las vacaciones de verano. Esta costa esconde un secreto. Algo increíble pasa aquí. Una vida marina fascinante insiste en mantenerse ajena a la superficie, pero no siempre es posible. A 404 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires se encuentra un importante puerto comercial y uno de los puntos turísticos más concurridos de la Argentina. Mar del Plata está ubicada al sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del Mar Argentino. La ciudad tiene una población estable de más de 600.000 habitantes que en verano llega a triplicarse. La Perla del Atlántico es el punto turístico más importante del extenso cordón costero de la provincia de Buenos Aires. Esta costa, que atrae millones de visitantes todos los veranos, sigue siendo un lugar con mucho por descubrir. Investigadores y pobladores locales avanzan en el camino de la protección de su vida marina. Amplias playas de suave pendiente, acantilados rocosos y médanos. El paisaje cambia, se abre o se esconde a la mirada del visitante y permite que todavía varias especies animales sean una novedad para muchos. Frente al faro se halla la restinga, una formación rocosa de entre 450 y 495 millones de años que ofrece un ambiente ideal para el desarrollo de la vida marina. Este pequeño hipocampo avanza en busca de alimento. Es un pez y, sin embargo, nada tiene que ver con lo que imaginamos al decir esta palabra. Sin preocuparse por su propia apariencia, este hipocampo tampoco sabe de las historias y leyendas que ha inspirado desde hace miles de años. La plataforma marina de la costa de Mar del Plata es un ambiente de gran biodiversidad. En este lugar y en las cercanías, está presente gran parte de la fauna distribuida a lo largo de casi todo el mar argentino. La variedad de alimento atrae también lobos marinos y tres especies distintas de tortugas marinas. Por su ubicación, suelen avistarse especies propias de aguas más cálidas. A unos 123 kilómetros de Mar del Plata se encuentra la localidad de Quequén, lindante con la ciudad de Necochea. En ese lugar funciona la estación hidrobiológica de Puerto Quequén. Allí se desarrollan investigaciones sobre la vida del océano argentino. Antes de que empezáramos a trabajar con la doctora Piacentino, no se sabía absolutamente nada de caballitos de mar. ni siquiera estaba identificada como este Hipocampus Erectus. Se habían puesto nombres que ya no existían o había un desconocimiento total sobre la presencia de caballitos de mar en Argentina. No había nadie formado en la especialidad como para poder trabajarlos. De hecho, había que hacer lo que un poco me propuse hacer yo, dejar todo lo que venía haciendo, empezar a estudiar esta especie, especializarme en ella y enfocarme en una única especie. Son especies oportunistas que cuando reúnen las pocas condiciones que necesitan para estar, están, este es el caso que vemos en el puerto de Mar del Plata, que encuentran una temperatura adecuada, aguas protegidas y alimento en abundancia. y bueno, por más contaminación que uno pueda encontrar ahí, también encuentra caballitos de mar. El Hipocampus Patagonicus se distribuye desde Río de Janeiro hasta el norte de la Patagonia. Se han encontrado poblaciones de ellos en Puerto Deseado. Su presencia y movilidad en las costas argentinas es materia actual de investigación. En general, estos animales, en su estadio adulto, no se mueven más de uno, dos o tres metros durante grandes periodos de tiempo. Entonces, había que encontrar una explicación de cómo se generaban estos rangos geográficos que a la vez, por marcadores moleculares, sugerían que tenían una muy baja estructuración poblacional. Esto es que individuos muy separados geográficamente tenían básicamente el mismo patrón de genes o de diferencias genéticas. Este delicado ejemplar de Hipocampus Patagonicus con sus movimientos natatorios tan particulares avanza en busca de alimento y pareja. Así, tomándose con la cola de algún elemento flotante, el caballito de mar viaja. Esta estrategia de movilidad se denomina rafting. Nosotros encontramos el fenómeno por primera vez para caballitos de mar donde los juveniles de esta especie se enganchan de las colitas a algas o a cualquier cosa que flote en general y se dispersan. Bueno, esto es bastante nuevo para caballitos de mar. De hecho, se publicó el año pasado y explica no solamente el rango geográfico de esta especie sino de muchas otras. Probablemente una de las características más llamativas de este pequeño pez sea el rol funcional de sexos intercambiados particular de su especie. El portador de la progenie es el macho que asume la responsabilidad de incubar los huevos en su propio cuerpo. El momento de la reproducción de los caballitos de mar es fascinante. esta hembra aceptó la compañía de un macho y ahora nadan juntos. Mientras dura el cortejo emiten sonidos para atraerse y lucen cambios de coloración. En el momento de la cópula la hembra transfiere sus óvulos al macho que los fecunda y los incuba en un saco gestacional. Luego con su responsabilidad cumplida la hembra se aleja y el hipocampo macho embarazado permanece solo y a cargo de su descendencia. Todavía este pequeño habitante de la costa argentina sigue siendo prácticamente un desconocido. Recién desde el año 2009 los biólogos y especialistas están estudiando su presencia en las aguas del país.